Además, vean, yo realmente, es que hay que decir las cosas como son. Desde hace dos meses, toda la información relacionada al tema del COVID pasa por casa presidencial. Toda. O ustedes no se preguntan por qué las conferencias ya no son en el Ministerio de Salud. O se preguntan por qué ahora las personas que presentan la conferencia no son funcionarios de salud, sino de presidencia. O no se preguntan por qué el chat donde los periodistas mandamos las consultas ahora lo maneja presidencia y no lo maneja el Ministerio de Salud. ¿Saben por qué? Porque los mandos medios del Ministerio de Salud y de la CACA Cusarricense de Seguro Social nos han dicho todos juntos que por qué no declaran su admisión comunitaria en ciertos lugares, por ejemplo. Y entonces dicen, no, es que ya fue a presidencia y presidencia dijo que no. Ok, entonces deja de ser criterios técnicos. O incluso, e incluso, y esto lo digo de manera confirmada, ha habido incluso tensiones muy fuertes con el Ministro de Salud, Daniel Salas, que él ha adquirido algunas medidas que presidencia le ha negado. Qué valiente decir eso, don Randall, y no es un chisme. No es un chisme. No es un chisme. Presidencia concentró el poder de la información, dejó de lado al Ministerio de Salud en muchas cosas, y eso que usted dice sobre el Ministro, sobre acciones que ha querido tomar, tampoco es un chisme. No, y además, el manejo de la comunicación en esto ha sido malo. Malo.